Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en la jubilación su traja Juan Marina va a descontrabando Y donde más no va un alma y se ve A darse caña poseído por el amor raro a carca Y el DJ que lo conoce toca irlo de la noche Para Diego a la persona deseada Y la baila, y la goza, y la canta Hacete el DJ, ah, el DJ, el DJ ve tu del vinibir Hacete el DJ, ah, el DJ, tu DJ ve tu del vinibir La cosa de mujería que lo encuentro todos los días Por donde voy caminando Diego tiene podería y ese punto de alegría Rafa, fai, aflojita Y los demás nos van a armar y se lejan Se caigan poseídos por el mismo rematante Y el DJ que lo conoce toca el hilo de la pose Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!